¿Cuál crash? ¿Cuál crash? Uy, vamos a abrir esta puerta. Vaya, una... ¿Cuánto dinero? Uy. ¡No puede ser! Hasta los ratones me quitan mi dinero. ¡Luigi! Pobre Luigi. Vaya, está repleto de todo este lugar de porquerías. ¿Cuál puerta estará abierta de todas? ¿Cerrada? ¡Ay! ¡Una puerta falsa! ¡Ah, genial! Nos quita las monedas. Me encanta. ¿Otra cerrada? ¡Qué bien, eh! Cerrada. ¿Y esto? ¡Uy! Otra de esas. Estoy por papearme a cinco de vida por... Por puertas falsas. Me encanta cuando los programadores son tan graciosos que una puerta falsa te papea. Estoy a cinco de vida. ¿Y el pastama me da un... Una papeada? Uy, libros que te atacan, loco. Hola, buenas. ¿Cómo está? Nos papeó un libro. ¡Qué duermas bien, te dice! ¡Qué cerdos! Jugando Crash el otro y viéndome. Vamos a ver qué es lo que... A ver, sensibilidad. Está bien. Está bien el brillo. Ya está. Pues no tiene que ganar en ciencia. Vaya. Supongo que el movimiento se tenía mucho chiste en la antigua... En la 3DS. O sea, si usaba los controles de movimiento, pues muy bien, ¿no? Venga, se... Lo limpio. Vamos a limpiar todo. Todo, todo hay que limpiar. Ahora sí sé que si le aspiro esta poronga, me da oro. Me da dineros. Dineros. Yo quiero muchos dineros. A ver, limpio, limpio, limpio. Pero... Aquí está la telaraña. Curioso que ahora no me hayan intentado papear los pastamas, ¿eh? Bueno, pues volvemos allá adentro. A ver... Esa telaraña, Luigi. Ahí está. Mario. Mario. Ah, ya está limpio. Bien, bien, bien. Entonces puedo volver donde están estos fantasmas puñetones. ¿Puedo omitirlo? Gracias. Uy. Love is muchis dineros. Pero... No, no, no. 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 Pero... Pero este señor... Ah, creo que... ¡Au! Yo no era el plan, la verdad. ¡Los telaraños! ¡Los telaraños! ¡Los telaraños! ¡Hola! ¡Tienes 100 este tipejo! Déjate venir. ¿Perlas? ¡Se suelta perlas! ¡Déjese venir! ¡Pampeado! ¡No, crofre! Y una perlita pa' mí. ¡Uff! ¡Otra llave! ¡Ese Luigi! Bueno, se nos dice que tenemos la llave del último punto de las puertas. Yo quiero esa perla. ¡Órale! Más dinero del Monopoly. ¡Wow! Más dinero del Monopoly. Venga, 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 venga. Diría el lince. ¡Más euros! ¡Venganse los euros! ¿Limpio? No habrá dinero ahí arriba. No. Ya, nos podemos ir. Oye, estaba rotillo el Fastama. Ok. Último punto. Última puerta. Ya la podemos abrir. ¡Ay, vamos Luigi! Ah, es esta. ¡Mario! ¡Mario! Abrimos la puerta. ¡Otro lugarcito de estos! ¡Mario! 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 Ya la tenía la tipeja, eh. ¡Uy! ¡No! ¡Vente! ¡Mario! ¡Qué rápido! ¡Estoy un buen negro! ¡Mario! 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 Ahorita vamos con la codicia de hacer más dinero. ¡Dejate venir! ¡Papeada! ¡Otro cofre! Se hongo creo que es malo que yo lo llegara a tomar. Otra perla. Y otra llave, supongo. Otra llave. ¡Buena! Vamos a ver qué hay aquí. Otro se abre para el punto de la puerta frente a nosotros. No hay nada aquí, no hay oro. Una telaraña y ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! No había gran cosa. ¡Sí! Un lingote de oro. ¡Para mí! ¡Oh, yeah! ¡Uh! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo quiero el dinero. ¡Ahora es mucho dinero! Luigi, ve por el dinero. ¡Ya! ¡Ya! Bueno, pues ya tenemos el dinero. A ver qué dice el chat. Con la Nath Trilogy de... ¿Con cuál? Con la Nath Trilogy de PC. ¿Cuál es esa tú? No la conozco. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? ¿Cuál es eso? Con la Nath Trilogy de PC.